Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, expresa que los productos de la canasta básica nicaragüense han bajado considerablemente para esta semana, en 88.50 córdobas en comparación a semana anterior. Bueno, ustedes saben que los productos de la canasta básica, pues prácticamente algunos aumentan, otros bajan de precio y otros se mantienen estables. La semana pasada la canasta básica había aumentado 205.80 córdobas. Para esta semana la canasta básica tuvo una disminución de 88 córdobas con 50 centavos. ¿Verdad? Nos alera cuando baja, pues, porque a veces la semana solo es de aumento, aumento y nada que baja. Por ejemplo, en los alimentos básicos, bajó 54.75. ¿Cuáles son los alimentos básicos? El aceite, el arroz, el azúcar, los frijoles. Si hablamos de las carnes, bajó 10 córdobas. En el caso de los lácteos y huevos, bajó 11.25. Aumentó, quiero decir, aumentó los lácteos y huevos, 11 córdobas, 0.25. En el caso de los perecederos, bajaron 35 córdobas. Vamos a ver al detalle cuáles son los productos que bajaron. Por ejemplo, el frijol de 35 pasó a 30 córdobas, bajó 5 córdobas o a la que siga bajando. En el caso de, por ejemplo, el azúcar se mantiene en 13 córdobas con 50 centavos. El aceite de granel que costaba 55 córdobas, bajó 7 córdobas, está costando 48 córdobas. En el caso de los huevos, se mantiene en 150 córdobas. Los huevos no bajan de precios, ya tiene meses de estar en 150 córdobas. En el caso del queso, pasó de 65 a 70 córdobas. Subió 5 córdobas, para arriba el queso de nuevo. En el caso del pollo entero, de 45 pasó a 40 córdobas. El pollo ha venido bajando. El pollo lo comprábamos en 65 y ahorita está en 40 córdobas, una libra de pollo. Hombre, creo que vamos a tener que comer pollo en vez de huevo. ¿Verdad? Bajó 5 córdobas. La posta de res se mantiene en 120. La posta de cerdo se mantiene en 85. La cebolla en 20 córdobas la libra. Y las papas bajaron de precios de 25, pasaron a 18 córdobas. Para Noticias 12, Nora González.